Hola, soy Estela Carlotto y estoy muy feliz de presentarles la canción Abuela, que es la canción de las Abuelas de Plaza de Mayo. Abuela, qué ganas de encontrarte, abuela, no creas que no estoy por más que no me veas. No me olvides, no te olvides de mí, no veas lo que otros quieren que veas. Pelea, que el brillo de tus ojos me lleva. No me olvides, no te olvides de mí, abuela. Espera en el horizonte, espera. Espera, pero sin dejar de dar pelea. No me olvides, no te olvides de mí. No temas, al buscar verdad todo siempre llega. No temas, que al final sol y mar se juntan, abuela. No me olvides, no te olvides. No me olvides, no te olvides de mí. No me olvides, no te olvides, no te olvides. No me olvides, nunca te olvides de mí. Ola, 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 ola.